...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Tunnel 57... ...rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57... ...por www.tunnel57.com.ar ...con Carlos Prins. Túnel 57, lo más parecido a un programa de rabia. ¡Suscríbete al canal! 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 momento prometido desde hace unos días, comentado desde hoy temprano, había gente también por el Facebook buscando a la banda, vamos a hablar de los amigos que están ahí saludando, están con nosotros los Midnight Expedition, buenas noches. A ver, ¿quién hace como la voz así crece? Diego que te conocemos hace bastante, he venido unas cuantas veces, tuve la suerte de haber venido con Rino, y nada, ahora vengo a presentar el proyecto en el cual soy parte, así que bueno, buenas noches a todos, y nada, acá estamos compartiendo unas bebidas con los amigos. Unas bebidas así, porque hace frío y el refrio, espirituosa. Contanos Diego, presentá el resto de la banda. Bueno, primero lo presento a Trey, Trey Jackson que es el cantante, como ustedes saben esto es una banda mixta, él desde Inglaterra y nosotros somos argentinos, así que hicimos una fusión, por así decirlo. Bien. Bueno, Víctor Escobar en el bajo. Buenas noches Víctor. Y acá el amigo Nacho Nuciforo en batería, el animal. Muy bien. Bueno, yo soy Diego Schnerson. ¿Guitarra? Sí, guitarra. Una bestia de la guitarra, digo yo, si se me permite el término. Se acepta, se acepta. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿hace cuánto que están formados como la Midnight Expedition? Y más o menos, ponele, hace dos años. Digo, ponele porque ya hubo varios intentos anteriores, pero bueno, esta formación se consolidó más o menos hace un año y medio o dos, ponele. Ajá. Hemos tenido otro baterista, otro bajista. ¿Quiénes son los miembros? ¿Trey y vos son los originales? Exactamente. Bien. ¿Y cómo surge esta idea? Digo, ¿cómo se conocen ustedes dos, por ejemplo? Mirá, nosotros nos conocemos por medio de exnovias, ¿no? En unas reuniones así medio familiares, ¿viste? Drey venía con la guitarra y nada, nos juntamos a cantar y siempre se armaba algo lindo, ¿viste? Claro. Porque él canta muy bien todos los temas de Hendrix. Y bueno, el blues, que también lo canta muy bien y bueno, a mí es lo que me gusta. Y a partir de eso es como que empezamos, Drey tiene varias canciones y empezamos a grabarlas en la computadora, ¿viste? Y bueno, a partir de eso surgió empezar a buscar músicos, seguir componiendo, cosas. Y acá los muchachos también aportan lo suyo. Muy bien. Y bueno, es esto. O sea que finalmente las ex dejaron algo bueno. Sí, en mi caso sí. En el caso de él no es su ex, es su actual y se casó. Ah, bueno, entonces muy bien, entonces. ¿Cómo la mandaste? ¿Cómo la mandaste? Me da que está todo, hermano. Lo señalé, ¿no? Sí, sí, sí. No, mentira, mentira, era un chiste, chicas. No. Che, pará que por ahí está escuchando la Harbour. No, sí, no, Mika, perdón. Llegan a casa, están bebidos los muchachos ya de temprano. Es verdad, ¿viste? Ya cualquiera. Bueno, Drey, ¿y vos hace cuánto que estás en la Argentina? Sí, 10 años. 10 años. Sí. ¿Y por qué te viniste? ¿Por un amor? Por una mujer. ¿Es la misma que estás ahora? Sí. Ah, bien, a ver si metemos las patas. Muy bien, bien. Y bueno, ¿viniste a la Argentina hace 10 años? Y tanto la onda con los musicals. Hay mucho rock en Argentina más que en algún otro lugar. Sí, hay muchas movidas. Por ejemplo, en Inglaterra ahora todos están escuchando electrónicos. Sí. Hay menos rock. Acá hay niños con 15 años todavía escuchando Pink Floyd. Sí. Y todo esto, me gustó. Muy bien. ¿Y cuál es tu influencia? Digo, ¿qué escuchabas vos? Digo, allá en Inglaterra. ¿En qué parte de Inglaterra estabas? Del norte. Blackburn. 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 Manchester. ¿Y la movida de Manchester te pegó en los 90? No. Eso no. 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 No, igual es... No, él es... ¿Vos cuántos años tenés? Muy joven. 33. 33. Sí, bueno, bastante más joven. Sí. Bueno, y viniste a la Argentina y ya en seguida entraste a tocar o qué... Exacto. Sí. Estuve trabajando un poquito y fui a una bar. Ajá. Conozco muchos amigos. El famoso bar de Quesada. Muchos de los que están escuchando lo conocen porque sabemos Quesada y Libertad Obrera. Ya no hiciste más igual. Y encontré otros músicos y empezó con algunas bandas y continuó, continuó. Bien, bien. Eh, che, saludamos a Lucas Montero. Ah, Luby acá, un saludo, eh. Es verdad. Genio, genio. Es un gran seguidor, es un gran fanático de acá, del amigo baterista Nacho. Muy bien. Es un amigo, es un amigo de la vida. Bien. No fanático porque... No, pero sí, también es fanático de lo que hace. Bueno, bueno, sí, le gusta la mina. Hemos pasado buenos jueves. Después de jugar a la pelota, ¿no? Sí. Ahí, en las reuniones. Sí. Un gran amigo. Le mandamos un abrazo, Lucas, en serio, que estás ahí, seguramente. Estaba en Santa Fe. Estaba en Santa Fe y dice, che, ¿cómo hago para escuchar? Se metió en la página y ahora está escuchando. Así que, nada, mandado el saludo. Bueno, los temas que hacen hacen todos temas propios. Sí, hacemos algunos covers, pero digamos, para darle una cierta dinámica al show, ¿no? Claro. Como la gente no conoce la banda y aparte cantamos en inglés. Ajá. Bueno, para que se diviertan un poco los que no conocen los temas y quieren escuchar algo, qué sé yo. Hacemos algunos covers. Hacemos temas de Chuck Berry. Ajá. Hacemos uno de Police, hacemos muchos clásicos de blues, hacemos temas de Jeff Beck. Ah, mira qué lindo. Algunos de Hendrix, de todo, hay una variedad, mucho rock y blues. Bien. Antes de seguir hablando de lo que vienen haciendo, lo que van a hacer y todo eso, ¿arrancamos con algún tema en vivo? Dale. ¿Qué puede ser? Decinos el nombre. Vamos a hacer un tema que se llama Waiting for the Ride, que quiere decir esperando el aventón. Waiting for the Ride. Es escrito por... Acá es un tema de la autoría del amigo Trey, pero bueno, es de todos en realidad. Sí, dale. Bien, nos escuchamos. Pará, pará. Sí, sí, tranquilo. Prueben. Sí, desenchufate la zapatilla. Es el creador. Me quieren apagar la guitarra acá. El creador, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Jajaja. Cáceres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En City Bar Acá en Martínez Así que Una de las bandas Que llevo yo Van a ser ustedes Muy bien Están comprometidos Y abrochados al aire Así que imposible No, no Sí, sí Ya está confirmado Después lo vamos a buscar Si no vienen Lo vamos a buscar 31 de marzo 31 de marzo A la medianoche A la medianoche Y después tenemos otra fecha A ver En Tabaco Bar Ajá De San Telmo Ahí el boliche del amigo Luis Dalarrisa Estados Unidos El 10 265 265 Sí Más o menos también A la medianoche Sería el 19 de abril 19 de abril Sí Ah, bien Hay tiempo, hay tiempo Bien El día del cumpleaños De mi amiga Nuria Bien Y una semana antes Casi del mío Aviso Ah, vamos Y yo cumplo el 29 ¿Tauro también? Tauro, sí Uy, lo parió Qué tipo jadeo Qué tipo jadeo Los de Tauro Esa dura que yo, Carlitos Sí, vos también Ahí está Bueno El día del cumpleaños De la hermana del bajista también Bien ¿El cuándo? El 19 de abril Lo va a festejar ahí en Tabaco Y bueno Vamos todos a festejar Anticipablemente ¿Vos no tenés nadie Que cumple años, Trey? Él cumple el 20 O sea que el 19 a la noche Después de las 12 Ya festejamos ahí Uy, qué quilombo Que se va a armar acá Uy, eso va a ser el 19 en Tabaco 19 en Tabaco Muy bien Bueno, después pasamos bien la fecha Igual en los próximos programas Sí Bueno Está con la grabación del disco Ahora ¿Quién puso el nombre a la banda? ¿Por qué Midnight Expedition? Es un tema complejo Porque hay en el dibujito En la letra El Expedition Como la brújula Sí, exactamente Hay toda una configuración de símbolos ¿No? Ajá Que acá el amigo Trey Va a poder explicar bien ¿Por qué Midnight Trey? Porque siempre tocamos después de la Midnight Es verdad Siempre después de las 12 Generalmente es una expedición Para llegar al lugar Con todos los chicos Expedition Todos con la guitarra Así al hombro Caminando Exactamente Ahí Sí Todos ahí colocados ¿Viste? Bueno ¿De qué hablan las letras? Vamos a preguntar a Trey Digo ¿Qué intentás mostrar en las letras de tus canciones? Depende Queremos Queremos Bueno Queremos varios Varios estilos de música Tenemos un montón de influencias Entonces Un poquito de todo Sí Las letras hablan de nuestra realidad Por ejemplo Hay un tema que es Digamos En contra de las guerras Que se llama No Soldier Ajá Después bueno Hay mucho de rock ¿No? Sí Mucho sobresaliente De nena, nena Dame rock Y rock, dame nena Que en inglés queda mucho mejor No Pero hay un tema de Palermo Que le dedicamos a Palermo Ajá Al barrio Al querido barrio de Palermo Al barrio de Palermo Sí Exactamente No a Martín No a Martín Claro Claro A vos lo interpretas como quieras Claro 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 Bueno La idea de esta movida armada Cada miércoles a la noche Con los músicos Y con todo esto Es música en vivo Así que les voy a pedir Dos temas seguiditos en vivo Puede ser Que nos vayan contando En cada uno El nombre Y adelante Este tema que vamos a hacer Se llama No Soldier Que justamente Habla en contra de la guerra Y a favor de la paz A favor de la paz El nombre de la paz They only listen only once or twice Make decisions all about their life Oops, I know that I can't go there again More than one way to die People are missing, no one knows where There's a lot out there, a lot out there, yeah, yeah When these people, it's unknown They'll never get back home, get back home They only listen only once or twice Make decisions all about their life That I know that I am no soldier There's no one way to die And I know Tequila They only listen only once or twice Make decisions all about their life That I know that I am no soldier More than one way to die 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 One more Now we're going to do Midnight Country Midnight Country 1, 2, 1, 2, 3, 4 Wake me in the morning and I'm out on the floor I've got to get my body moving, get me out of the door Take the head down to the high stage, knowing I can't Really can't believe it, it's a feeling it's bad Nothing ain't easy for, this is my life, take it easy Wake me in the morning and I'm out of my bed And I've got to get my body moving, brush a comb across my head Come and head out to the high stage, knowing I can't Really can't believe it, it's a feeling it's good Knowing it ain't easy for, this is my life, take it easy Alright When it's me in the afternoon and I'm out of my mind Really can't believe it, it's a feeling it's bad Nothing ain't easy for, this is my world Know you won't take me in, it's a feeling it's bad Knowing it ain't easy for, this is my life, tonight Tremendo, eh, está sonando bárbaro La gente acá comenta, está muy buena Acá dicen basta taurinos, basta, dicen Basta taurinos, epa Eh, qué pasa con los taurinos Qué quieren decir con ellos Bueno, eh, cómo es el show en vivo de ustedes, digo Obviamente ustedes cuatro invitados, cómo es Sí, en realidad, bueno, depende de lo que dé el presupuesto, ¿no? Pero si el presupuesto da, tenemos muchos invitados Bueno, tenemos la sección de vientos, percusiones Pero son todos, sí, son petados Es todo eventual, sí, depende del tiempo Personal eventual, Jerry Pero digamos, nosotros tratamos de ser lo más práctico posible Y si no hay invitados, salimos así Y no podemos hacer todos igual, todos los temas Bien, tal experto, eh, ¿cómo sería esto? ¿Traspasador de...? ¿Eso es especialidad albatero? Tal experto es un pasador de whisky Un pasador de whisky Están pasando, yo les cuento, porque la gente acá no ve lo que está pasando No, no, después lo van a ver Hay una botella de criadores y están pasando la petaca de metal Me encantó la petaca toda pintada De Las Vegas y todo Ah, es original Bien, bien Yo les cuento, porque acá, por ejemplo, nuestro amigo Trey, el cantante Todos los jueves es como un ritual Se llama la noche de los muchachos Y juegan al poker, toman whisky y bueno Y cosas Bien, bueno, acá en realidad es el jueves, el famoso jueves de trampa también Exactamente Nosotros acá con el amigo Nacho siempre vamos a tabaco a tocar con el señor Ciro Foliata Ah, los jueves van a Sí, solemos ir y está muy lindo, sí, ahí justamente en el boliche donde vamos a hacer la fecha Bien El 19 de abril Bien, bien Y vos además, digo, Diego, en forma personal, además de con la Midnight, ¿estás con alguna otra banda? No, ahora no, ya con Rino tampoco estamos tocando Claro, porque Rino está ya en San Luis Sí, sí, viene igual, viene, pero bueno, hace pocos shows, qué sé yo, no es como hacíamos Sí, a mí me dijeron, yo traía un conocido hablando de música que vino acá Me dice, pero acá a la vuelta vive, ¿cómo era que me dijo? El Gordo Luque Ah, Oscar, sí Oscar vive acá a la vuelta, me dice Rino viene siempre, me dice, tío, viene a la vuelta a mi casa y no me enteré Sí, porque Oscar Luque tiene un estudio Nosotros el disco lo estamos terminando en el estudio de Oscar Luque ¿Y el estudio dónde está? El estudio está en la calle España Sí, acá a la vuelta ¿Acá? Ah, está el estudio en el pasillo ese largo al fondo Eh, acá, ahí, donde decís vos Yo paso siempre que voy para hacer las compras No, igual no digas El del pasillo largo O sea, yo más de una vez me lo crucé Digo, lo habré visto porque me contaba este amigo mío Entra con la moto al pasillo Sí, 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 tiene una bula Yo caminando ahí por España lo he visto pero no sabía y me dice, Rino va siempre ahí, que viene acá Rino también está grabando su disco ahí, Tavo Sí Le deseamos mucha suerte a Rinito Ah, o sea que acá a la vuelta está... hay un estudio y yo no me enteré Hay un estudio, sí, exactamente Y acá vivo hace como 40 Sí, lo que pasa es que nosotros en realidad Sí Lo que es la base lo grabamos en los estudios Texon Ajá Que es la escuela de grabación, viste Sí, grosso Y yo y Víctor cruzamos ahí y bueno, siempre nos llaman para grabar y aprovechamos Bien Y después lo llevamos acá al estudio de Oscar Sí Se llama Quinta Esencia para el que lo quiera buscar Quinta Esencia, después lo voy a buscar Sí Muy bien equipado, la verdad, muy bien, muy buena atención ¿Y ahí meten qué? ¿Las violas, voces? Ahí sí, hacemos overdubs Bien ¿Y la mezcla también y eso? Sí, la mezcla estamos en así como en... Sí, todavía como no estamos mezclando estamos viendo quién lo va a mezclar, a dónde lo vamos a mezclar, cómo lo vamos a mezclar Bien, bien Ya falta poquito, pero bueno, estamos en la recta final El nombre del disco... También es un tema Es un tema Es un tema, sí, ahí... Generalmente el primer disco de cada banda se llama igual que la banda, pero no sé Había un nombre alternativo que se llama Choose Your Master Ya no suena a otra cosa Sí, pero bueno, no importa Hay un tema en español también, quiero contar Pero bueno, ese tendrán que esperar para escucharlo Hay que esperar al disco, ese vamos a esperar Bueno, te parece que escuchemos, nos quedaba... ¿Cuál era tu tema? Love Me or Kill Me O Kill Me Ese es medio, tiene una influencia allá, swing Así que hay mucha variedad en el disco de estilos Bien Hay funk, jazz, swing, blues, rock De todo Bien, vamos a escuchar Love Me or Kill Me Y después seguimos charlando y con música en vivo Exactamente No, 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 no No, 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 no Lead me o再 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay que afinar todo! ¡Suscríbete al canal! 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 I've been down, and down, and down, and down, and baby, I've been down. If she ain't back for now, well, she must have been down. Take it away, space man. . 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 ¡Gracias! Música Well, the Devil came and took me Yeah, she took away My soul Yeah, the Devil came and took me Yeah, she took away My soul Ten empty bottles Of whiskey Is all I Is all I Is all I Got To Tremendo Che, acá Lucas Montero dice Increíble Midnight para todos Y agrega Por acá abajo puso Estas son buenas noches llenas de estrellas Dice Bien Así que está saliendo Acá decían también Qué buen estilo que tienen Suenan poderosos Acabo de subir una foto recién de ustedes tocando Así que están en el Facebook ya Che, aprovechamos la onda Aprovechamos la onda Tiempo acá no nos corta nadie Así que Total Dos temas Así Engánchese Dígan de qué se trata Dale Ajá Never know Sí Ahora vamos a hacer un tema Guarda Que se llama Habla de un lugar Al que nunca 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 conoceremos Acústica Es allá arriba En las estrellas Never know Never know Sí Nunca tocamos Acústica Nunca tomamos Acústica No importa No importa Opa No importa No importa It feels like It tastes right I'm hoping ¡Suscríbete! 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 A Rosario a tocar también Un último tema Obviamente Aparte hay una movida del interior Van y los adoran Las bandas que van La última canción A ver Los muchachos deliberando como siempre 10 minutos para elegir un tema Tenemos tiempo Así que no hay problema Bueno dale vamos con Palermo El de Martínche ¿Vos sabés tocarlo? Cambio de tiempo Algo medio reggae Claro porque ahora el bajista Está tocando la guitarra Claro Son cosas no ensayadas Pero no importa Son tres tonos O sea Claro ¿Vos podés tocar? Sí ¿Vamos? ¿Pueden todavía? Sí Él me carga porque la última vez en vivo Como no había lista de temas Empezaba Sí que no Que este que el otro Salimos así Improvisto con este tema Y salió No podía poner el dedo donde iba Pero no importa Estoy tocando No estoy distinto Vamos No estoy distinto No estoy distinto No estoy distinto No estoy distinto ¡Suscríbete! 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 Sí, me encantó este tema Este está así para correr Tremendo el de Palermo ¿Cómo speed? ¿Cómo me gasto mis pies en Palermo? Una cosa así sería Exactamente Gastando las suelas de los zapatos Nena, dame rec Aparte es algo Visto desde tu visión Digo, ¿no? Me parece Claro, porque, o sea, a ver Para los Pibes de más o menos nuestra edad En la ciudad de Buenos Aires vos decís Palermo Es como que ya viene de daño Pero él cuando vino y conoció lo que era Palermo Se volvió loco Palermo Hollywood, Soho y toda esa sonda Todos los boliches Siempre hay algo así Palermo es tremendo Y en la semana todos los días Lleno de gente Mackenna los jueves explota ¿Por dónde vivís vos? Aguante Santé Villa Martelli Bueno, y el resto Bueno, vos de... También de Villa Martelli Capital de Villa Crespo Villa Crespo Ah, son todos de por acá Está perfecto Buenísimo Bueno, no me queda más que agradecerles la visita Ha sido un placer, a la gente me encantó Recién comentó Lucas La foto que subí de ustedes tocando Puso Los quiero muchísimo ¿Cómo estás, Luquitas? Gracias Está firme Ahí estará que... Está muy firme Él es este... Muy firme Sí Aplausos pone acá Agrega Comentó tu foto Eh... Dale, sí Hablale ahí más fuerte Ahí, dale Un saludo para Moni y para Cele Dale Bueno, yo un saludo para Isabela Ajá Mi hija Vi una foto todavía Viste, lo ve la gorda Ojos celestes, rubia Bien Bien Un saludo para Mica A quien salió, sí A mí no Un saludo para Mica A todas A sus chicas A sus chicas Muy bien Nacho, ¿para quién? ¿Vos? Y yo para mi hija Candelaria Eh, que va a cumplir 15 años Y la amo Muy bien La que te espera Cumple 15 años La que te espera Ya tiene la escopeta doble caño Claro Todo preparado Bueno, la fecha que viene es el 19 de... No, primero la tuya La del 31 de marzo en City Bar Exactamente Y después viene el 19 de abril en Tabaco Bar Bien Y el resto del año grabar y tocar Sí, también va a haber más fechas Hay una fecha a confirmar en Doctor Tazo en Escobar Bien Y bueno, después siempre también hay en Style Jam O si no, en 1110 Un saludo para el Mauri, para el Chulo Sí, ¿qué onda el 1110? Porque el 1110 tocamos el sábado ¿Está caramba? Sí, maico Sí, la verdad que explota ¿Sí? Sí, explotó Bien, claro, yo conocía de vista la parte de abajo Barcito, ahí eso, pero arriba se arma Sí, sí, se arma, se arma lindo Bien, bien, bien Tras noche, tras noche blues Tras noche blues era Bueno, algo que quieras agregar, Trey Para ir redondeando esto Uh, ah, dulces sueños Dulces sueños Muy dulces van a ser Sí Bueno, lo que resta ahora Cuando cortemos el aire Yo dejo algo de la música de ustedes todavía sonando Es firmar el libro de visitas Sí, sí, sí El ritual Y después grabar un saludo a cámara Sí, sí, saludo Cómo no, sí, cuando quieran, cuando tengan fechas, todo Acá pasamos la... Están cerca, aparte se vienen cuando quieran ¿Eh? El disco, con el disco también Sí, queremos venir a presentar al disco Con el disco también Y escuchar casi todo el disco Y hablar de los temas Cómo fue grabado, dónde salieron Y todas esas cosas Perfectamente Eh, nada Será hasta el 31 Hacete el cierre musical Y con esto Algo Y terminamos I said Johnny I said Johnny Alright Hey Joe Say where you going with that gun in your hand Say I'm gonna shoot my lady As I call to mess around with another man Muy bien Don't feel me Don't feel me Tema de Jimi Hendrix Hey Joe, tremendo Me encanta Bueno, hasta la próxima Yo pongo al aire de vuelta Love Me or Kill Me Y City Lights Para que suene en un rato Dejalo que la gente Se le vaya metiendo ahí Que se le vaya metiendo Y el 31 en vivo En City Bar Con la fiesta de la radio Sabes lo que es la banda en vivo Esto no es nada Yo vi los videitos en vivo Ya si con esto La gente estaba como loca En el Facebook Imaginate Banda completa Eléctrica Full Mortal Bueno, gracias Bueno, gracias Y será hasta cualquier momento Gracias 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 Carlito Publicitar en radio Publicitar en radio te conviene Publicitar en túnel 57 te conviene Por su inmediatez indiscutible Porque alcanza a todos los estratos sociales Porque no tiene una caída de audiencia como la televisión Porque en la radio online el público está a un clic de distancia para interactuar con su sitio web Por eso, publicita en túnel 57 ¿Todavía lo estás pensando? 4-7-9-5-2-1-6-0 4-7-9-5-2-1-6-0 I want to rock with you Las 24 horas Una nueva vía de expresión artística Túnel 57 Radio I want to rock with you Por www.tunnel57.com.ar No deje que sus cintas de video pasen al olvido Convierta sus grabaciones a DVD Y disfrútelas por siempre 4-7-9-5-2-1-6-0 Pasaje a DVD Ediciones, transiciones, sonido, musicalización, menú, compaginación de video y fotografías Consultas al 4-7-9-5-2-1-6-0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!